Hola que tal sean bienvenidos una vez más a su canal tu informe farmacéutico esta vez veremos vamos a tratar acerca del medicamento el aciclovir para qué sirve cuál es la dosis y cómo se usa este medicamento el aciclovir es un antivírico de acción virostática actúa de manera exclusiva sobre los virus del adn especialmente en el herpes simples de tipo 1 y 2 y la varicela zoster se encuentran las presentaciones de comprimidos de 200 400 y 800 miligramos asimismo también se encuentra en las presentaciones como cremas también se encuentra como polvo para solución inyectable de 250 miligramos el aciclovir está indicado para el tratamiento de dos enfermedades que viene a ser lo que es la herpes simplex que puede ser genital y labial asimismo también para el tratamiento de la herpes zoster y la varicela la dosis estándar que se administra tanto en adultos y niños va a depender del tipo de enfermedad que uno vaya a tener por ejemplo para el herpes simplex el tratamiento es de la dosis es de 200 miligramos cada 4 horas por 5 días para la herpes zoster y la varicela va a ser el tratamiento de 800 miligramos cada 4 horas por 7 días esto es en el caso de los adultos en el caso de los niños para la varicela la dosis es de 20 miligramos por kilómetro cada 6 horas por 5 días en el caso de la herpes simplex para niños mayores de 2 años la dosis es de 200 miligramos el aciclovir está contraindicado en pacientes que sean hipersensibles a este medicamento las posibles reacciones adversas que se puede presentar en los pacientes que vayan a usar este medicamento son los siguientes alteraciones neurológicas puede producir lo que es la cefalea mareos convulsiones en el aspecto digestivo puede provocar lo que es las náuseas vómitos la diarrea alteraciones del gusto en lo que viene a ser la dermatológica puede haber erupciones exantemáticas acné alopecia y en lo que viene a ser osteomusculares tanto huesos y músculos puede producirse lo que es la artralgia calambres musculares durante la lactancia el aciclovir se aconseja precaución si se va a administrar el aciclovir a una mujer en el periodo de la lactancia en el caso del embarazo el uso del aciclovir solo debe ser considerado cuando los beneficios potenciales puedan superar cualquier posible riesgo desconocido para el feto bueno muchas gracias por su atención les invito a que se suscriban a mi canal tu informe farmacéutico para que no se puedan perder los vídeos al momento que yo suba muchas gracias gracias